Vamos a dar la bienvenida a Camila Calderón, ella es artista y es gestora cultural y la verdad que nos han acercado unas fotografías de unas pinturas, unos grafitis, murales, hermosos. Camila, bienvenida a la radio del canal de Leco, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme al programa. ¿Se puede subir un poquito el audio de sus micrófonos? Vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de hacerlo, a ver si nos escuchás ahí un poquito mejor. Bueno, Camila, contanos, primero te queremos conocer, vos sos artista, sos tandilense, ¿dónde estás ahora? Bueno, ahora estoy en mi casa. ¿Estás en Tandil? Yo soy de Capital Federal, soy porteña, nací en Buenos Aires, viví ahí 25 años y más o menos en el 2016 fue el año que decidí venirme a Tandil. Ya un poco cansada del ritmo de vida de la ciudad de Buenos Aires, un poco cansada también de la inseguridad. En ese momento yo estaba queriendo, digamos, iniciar mi carrera o así como mi trabajo de muralista y la verdad es que en Buenos Aires se hacía muy difícil. Primero por lo que es la seguridad en la calle, me ha pasado que me han querido venir a robar o que te amenazan o que vivís situaciones en las que no podés estar pintando tranquilo en una calle, viste, dejando tu mochila ahí en el piso, digamos que no es Tandil. Claro, son muchas horas las que lleva a hacer un mural, diagramarlo, diseñarlo, son muchas horas y muchos días que estás en la calle, sola, en la intemperie. Sí, 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 eso es lo que tiene. Allá en Buenos Aires yo empecé con un taller de muralismo que lo da un profesor, un muralista, que es, viste, súper profesional, se llama Alfredo Segatori, y él me enseñó como que, digamos, los primeros pasos para iniciarme. Con él hemos hecho trabajo sobre andamios, y bueno, bajo su tutela, digamos, que yo me pude iniciar, pero siempre se me hacía muy difícil poder empezar a trabajar allá. Primero por el contacto con la gente, se hace muy difícil el contacto con dueños de locales, o con las personas que toman las decisiones para intervenir fachadas importantes allá en la ciudad. Y bueno, y todas estas características de Buenos Aires, que si bien tienen un montón de cosas buenas, Buenos Aires, en este sentido, para mí, lo que es pintar en la calle, no se me hace para nada placentero ni seguro. La verdad es que es como un contraste muy grande con lo que es Tandil. Claro, las ciudades más chicas, por ahí, tienen ese componente, ¿no? Que sí, sobre todo, de seguridad. Camila, explícanos cuál es la diferencia entre lo que puede ser un mural y un graffiti. Por ahí, uno los mira, los ve y se da cuenta. Pero, ¿qué tienen de distintos? Bueno, hoy en día, los murales y los grafitis, por lo general, se tocan bastante, ¿viste? En el sentido de que hay muchos murales que incluyen piezas de grafitis, y también hay grafitis que incluyen elementos del muralismo, como puede ser un rostro o un personaje. Lo que es el graffiti en sí son piezas que pueden tener distintos estilos, pero que están basadas en lo que son las letras, digamos, el diseño de letras. Cómo las rellena, si las rellena con círculos, le pone brillo, pueden tener caja, es decir, una profundidad. Y los murales, por lo general, no son diseños de letras, digamos. Son rostros, son paisajes, puede ser un tigre, puede ser un animal, digamos, algo más pictórico. Mientras dialogamos con vos, Camila, vamos a recordar que estamos dialogando con Camila Calderón. Ella es artista, gestora cultural. Estamos viendo intervenciones en distintos lugares, distintas fachadas. ¿Cómo has hecho? La gente te llama, te contratan, ¿cómo es llegar y qué es lo que te motiva a hacer el diseño en particular en cada lugar elegido? Bueno, yo particularmente trabajo tanto para el sector público como para el sector privado. Dentro del sector público yo trabajo en el área de lo que es la municipalidad. Y vendría a ser la representante del arte urbano de la ciudad. Es decir, con el municipio lo que yo hago es trabajar para promover todo lo que es la cultura del arte urbano en la ciudad de Tandín. Y dentro de este programa en el que estamos, a veces hay pedidos de parte del intendente, por ejemplo, que pintemos algún lugar turístico que es muy concurrido o que tiene paredes muy feas. Y que necesita realmente un cambio de imagen. Por ejemplo, el año pasado pintamos el Paseo de los Artesanos, ahí en el dique. Hermoso. Sí, sí. Tenía unas pinturas muy viejas, creo que de hace varios años atrás, y ya estaba bastante desgastado el lugar. Así que, bueno, la idea surgió del mismo intendente que quería intervenir el lugar. Así que nos dieron la pintura y nos pusimos manos a la obra. En ese sentido, bueno, trabajamos para todo lo que es poner en valor lugares que están, tal vez, no tan llamativos, o que con un poco de pintura a uno les puede completamente cambiar la cara al espacio. ¿En qué te inspirás para hacer, por ejemplo, hablabas del Paseo de los Artesanos, que quedó precioso, te dan la idea, vos presentás proyectos, te imaginás de acuerdo al entorno que tiene ese lugar, ¿cómo elegís el diseño? Sí, digamos, un poco y un poco. En el sentido de que el cliente, por lo general, a veces te viene con una idea, ¿viste? Flores, plantas, o con alguna idea de colores, y uno va mechando, digamos, lo que el cliente te pide con lo que uno siente que quiere hacer y con lo que te pide la pared y el espacio también, ¿no? Porque a veces vos ves una pared y te das cuenta de lo que esa pared te está pidiendo. Tal vez colores más claros, tal vez colores más oscuros, es muy personal, también interviene lo que uno siente al momento de pintar. Pero, por ejemplo, en el caso del Paseo de los Artesanos, se nos pidió por parte del municipio que haya vegetación, que haya naturaleza, que se incluya en el lugar. Entonces nosotros, con mi equipo de trabajo, tanto con Moneda como con nuestro compañero nuevo que se llama Poshi, decidimos elegir colores que veíamos que estaban en el entorno del lugar. Plantas, árboles, colores brillantes y todo en gama de verdes, digamos. Entonces, bueno, uno va viendo también, uno va armando con lo que te piden, con lo que uno siente y con lo que da el entorno. Ahí se hace como una fusión. Camila, te iba a preguntar, mira, ya que lo nombraste a Moneda, porque en algún momento en Tandil estuvo abierto una especie de registro para que los vecinos que tenían un paredón o un lugar específico como para, bueno, poder plasmar allí algún tipo de obra, de graffiti, de mural, pudieran precisamente registrar, dar sus datos, y esto tenía que ver con una problemática que hoy la vemos menos, que son los, el graffiti casejero, ¿no? El que está más asociado al vandalismo que al arte. ¿Esto sigue en marcha o se puede reeditar? ¿Tenés idea? Mira, estaría buenísimo que lo volvamos a poner en marcha. Acá hay una situación que habría que hablar junto con la municipalidad, que es que a nosotros dentro del programa municipal no nos están llegando ningún tipo de pintura ni ningún tipo de ayuda para poder seguir con el programa. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por nuestra propia cuenta, en el sentido de que necesitamos pintura y la ponemos de nuestro propio bolsillo porque no hay respuesta por parte de la dirección de juventud. Entonces, yo entiendo también que, bueno, estamos pasando por una situación económica en el país complicada. Claro. Una situación social complicada. Yo entiendo que esas cosas tiren para atrás varios proyectos que tal vez no es lo primordial en la ciudad. Sí, prioritario, digamos. Sí. Pero, bueno, la verdad es que necesitamos apoyo por parte de la municipalidad. En realidad, hace poco nos pasó que una vecina se enojó porque nos contactó para que le pintemos el paredón y nosotros le pasamos un precio para cobrarle. Claro, un precio. Y se enojó con nosotros y se fue a quejar con el director de nuestra área. Yo lo que quiero decir por nuestra parte es que necesitamos que los vecinos comprendan, primero, que la pintura está muy cara. Muy cara. Un trabajo de pintura mural es un trabajo caro, no solo por lo que es la mano de obra, que nosotros solemos ser, viste, bastante comprensivos con la gente porque sabemos que es mucho, mucha plata y que no suele pagarse lo que realmente vale ese trabajo. Pero la señora se enojó con nosotros pretendiendo que nosotros le teníamos que pintar gratis. Y, bueno, yo entiendo que los argentinos, todos nosotros, pagamos impuestos exacerbados y tenemos un Estado elefantiásico sobre nuestros hombros. Entonces la gente que paga los impuestos quiere una respuesta por parte del Estado y quiere que de alguna manera esos impuestos vuelvan a su vida. A mí me parece perfecto y yo lo comprendo. Lo que pasa es que la señora no entendió que a nosotros el municipio no nos está dando nada de pintura. Lo que nosotros pintamos estamos poniendo con nuestro propio bolsillo para poder seguir trabajando y para justificar un salario mensual que nos está pagando el municipio todos los meses. Yo recibo un sueldo de horas cátedra, ¿no? Pero, bueno, esa parte está. Lo que pasa es que si no hay material, no se puede trabajar. Claro. O sea, las intervenciones, Camila, que se hacen en determinados paseos, eso sí les dan todo el material, toda la pintura. No les dan para lo que son... Mira, no son todo el material, pero a regañadientes, ¿viste? Cuesta mucho que te den lo que pedís. Por ejemplo, nosotros pedimos, no sé, te digo, necesito 10 litros de verde, bueno, te dan 4. Entonces, por lo general, terminamos poniendo en nuestra plata para que el trabajo quede bien. Claro. La verdad es que es difícil, es complicado. No es como la gente se imagina, que el municipio a nosotros nos da todo lo que queremos, que nos sobra la pintura. Por ejemplo, en este proyecto que yo llevé adelante, en Perón y Juan B. Justo, pintamos 3 costados de un proyecto que estoy liderando, se llama Proyecto Monoblox, y que se trata de intervenir los costados de las medianeras del barrio de los monoblox, en donde en el año 2019 hicimos el primer encuentro de graffiti y se intervino toda la canchita y el pasillo interno que desemboca hasta la avenida Perón. Por ejemplo, yo en ese proyecto, económicamente hablando, estoy sola. Mira, a mí el municipio no me da un tacho de pintura. Sí tengo que reconocer que me ayudaron, por ejemplo, con el tema de la grúa, que es muy difícil llegar hasta el último piso del andamio, viste esos detalles que están arriba de toda la pared. Fue difícil y el municipio nos ayudó con la grúa. Pero todo lo que es pintura, aerosoles, incluso para sus propios proyectos, la verdad es que es muy difícil y nosotros realmente necesitamos hacer un llamado de atención al municipio de Tandil, a la Dirección de Juventud y a Desarrollo Social para que este programa pueda seguir adelante con material y para que podamos seguir embelleciendo la ciudad que es lo que nosotros vemos que la gente le encanta porque la gente está maravillada, los vecinos te agradecen. Esos fondos, perdón, Camila. Es algo buenísimo para la ciudad. Esos fondos en algún momento existieron y hoy están, digamos, suspendidos o redireccionados teniendo en cuenta el contexto o siempre se estiló esto, que el artista tenga que proveerse también de sus materiales. Al principio con el tema del programa municipal había una ayuda y había un acompañamiento. Después parece que se perdió el entusiasmo. La verdad es que no sé qué es lo que pasó ahí. Yo por eso desde una nota que se escribió desde el eco de Tandil pedí por favor que pudiéramos hacer una reunión y que podamos hablar de este tema porque a uno como artista se le hace muy difícil cargarse al hombro esta responsabilidad. Yo me siento responsable primero porque el intendente me nombró representante del arte urbano de la ciudad de Tandil. En segundo lugar yo cobro un sueldo al que yo tengo que respetar y tengo que respetar a toda la comunidad que con sus impuestos está pagando mi sueldo. Claro, pero si no tenés los materiales no podés cumplir con ese sueldo que vos decís que estás recibiendo. Mirá, yo te cuento, yo lo cumplo igual porque entiendo cuál es mi responsabilidad y si tengo que poner pintura de mi bolsillo para poder llevar adelante los proyectos, yo la pongo con mucho trabajo, con mucho sacrificio. Sí, pero no corresponde. No corresponde, la verdad es que no corresponde, pero uno no quiere quedarse sin cumplir con la gente y yo tengo una responsabilidad social y la tengo que asumir y no quiero estar cobrando un sueldo todos los meses y no hacer nada o estar en una oficina tomando mate. Claro, Camila, digo, más allá de estas intervenciones que por ahí son encargadas por el municipio, cualquier vecino sí se pone en contacto y dice, bueno, yo te doy la materia prima, los insumos, los materiales, ¿ustedes se pueden acercar a hacer algo? Nosotros nos acercamos, incluso le hemos pintado a vecinos que nos han dicho, mirá, no te podemos dar nada, pero sin embargo vamos y le pintamos y vos te das cuenta la actitud que tiene ese vecino de querer devolverte de alguna manera. Uno de los últimos murales que pintamos con arte joven, que tapamos un mural viejo de hace años en la esquina de Sarmiento y Alsina, nosotros nos ofrecimos para tapar ese mural porque era un mural nuestro, viejo, que no queríamos que esté así de feo. Y los propios vecinos, los dueños de la casa, se acercaban, nos dieron almuerzo todos los días, necesitábamos un café para calentarnos, nos hacía el café con leche, se nos acercaba con masitas, nos han tratado tan bien que de esa manera da gusto trabajar. Agradecidos. Claro. Camila, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, queda planteada esta inquietud y felicitarte en tu nombre, a todos los que te acompañan, porque la verdad que mientras hablábamos veíamos estos murales hermosos que embellecen nuestra ciudad, ponen en valor lugares que por ahí históricamente tienen una gran importancia, pero esto lo embellece y lo sube mucho más, porque el arte es eso, ¿no? Es marcar, es buscar en ese lugar lo mejor. Y lo has logrado de maravillas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos por la invitación, muchísimas gracias. Espero que a través de este canal pueda hacer llegar la inquietud que tenemos desde el programa municipal que estoy manejando, que podamos llegar a una reunión y a poder entablar un diálogo con las autoridades municipales competentes y que nos puedan dar una respuesta a lo que está pasando, que no nos están llegando los fondos de nuestro programa municipal. Esto es, perdón, Camila. Así que bueno, esperamos que podamos presentar las cosas. ¿Es dirección de juventud o es dirección de cultura? ¿Qué área es? No, trabajo en el marco de la dirección de juventud. Bien, bien. Mariano Martínez. Igual cultura también podría involucrarse y podría formar parte, porque cultura tiene mucha pintura que a nosotros no nos llegan. Desde el área de pinturas urbanas, ellos tienen muchísimo material que a nosotros no nos llega, lo manejan ellos. Así que bueno, podríamos entablar una conexión y un diálogo para que a nosotros podamos también pintar. Claro que no. O por ahí, a ver, lo que ha faltado es, no sé si ustedes... Conexión. No, comunicación. Comunicación. Ustedes por ahí han expuesto el tema, no llegó a quien debía llegar. Y bueno, hoy podemos hacer de nexo y se juntan las partes y, bueno, se encuentran básicamente con el material que, como bien dice, cualquiera que pinta en su casa... Es lo que necesita. ...sabe bien, ¿no? Y sabe bien lo que cuesta la pintura. Es carísimo. Mirá, Camila, nosotros somos nexo de muchas cosas. Así que nos vamos a poner en campaña para que se comuniquen entre ustedes y, bueno, seguir con este trabajo maravilloso. Desde acá te bancamos, Camila. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que el arte urbano vale la pena apostar al arte urbano. Transforma el lugar. Sin duda. Saca una sonrisa a la gente. Y puede hacer que Tandil sea conocida por el arte urbano y que atraiga la atención de los turistas. Es un tema muy importante para la ciudad, así que esperemos que nos den bola. Sí. Vamos. Ahí está, Camila. Muchísimas gracias. Vamos para adelante. Por esta comunicación y, bueno, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas jornadas.